Hay un gran capo y puede haber hasta dos capos porque de pronto el primer capo falla el primer jefe de filas entonces entra a relevarlo un segundo hombre en este 2016 Movistar lleva a Nairo Quintana como número uno pero el número dos está listo para como plan B que es Alejandro Valverde la jerarquía es esa los demás son subalternos unos para rodar en el llano son muy buenos por eso se contratan jóvenes altos de buena estatura para que durante el terreno plano sirvan de soporte al líder pero tienen que mezclar con cuatro escaladores que lo acompañen también en el ascenso los grandes rodadores se van quedando y quedan los escaladores la labor de ese gregario de esos subalternos es muy importante no solamente llevan líquido alimentación están cuidando al líder lo protegen del aire lo blindan de alguna manera y es muy importante que alguno de esos compañeros tenga la misma talla de la bicicleta del capo en este caso Nairo voy a poner el ejemplo de Nairo se le fue un compañero que se llama Jonathan Castroviejo que era muy importante porque aguanta mucho subiendo lo acompaña mucho rato a Nairo pero además la bicicleta es de la misma talla si Nairo tiene algún problema con mecánico el otro mismo le entrega la bicicleta que le queda perfecta se acopla el marco perfecto al de Nairo otra cosa es cuando usted le entrega la bicicleta uno que es más pequeño o uno más alto usted como caminar con los zapatos que no son de la talla de uno y eso a veces les toca las temperaturas se vienen al piso muchas veces eso marca 5 grados bajo cero en este 2016 la parismisa se bajó 5 grados bajo cero la bicicleta 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 la bicicleta